Abzara Sé lo que tiene y lo que me va a dar Puta no eres gangsta si no trafica Sé lo que quiere antes de que lo diga Yo sé lo que piensa, juego en otra liga Juego en otra liga Hace mucho tiempo estoy por encima Yo no confío, así no caigo Yo no miro a quien está a mi lado Por algo tengo los ojos delante Callado se hace el dinero Solito se disfruta Abzara Vengo a un sitio más bajo que tú Ni puta te pongo a mis pies Esta es la afgana más dura Que en tu puta vida vas a ver Me quieren matarte y yo conmigo Me quieres joder no te dejo tranquilo Aquí es comer o ser comido Robo lo que tú has conseguido Marco mi terreno en tu sitio Abzara Ella es la que controla Todos comen de su mano Ella es real Sabe josear Pero en su supuesto se va a quedar Puta no me llame Puta tú eres falsa Yo sé cómo eres Por eso él no te quiere Él a mí me mira Y yo que no hago caso Siempre en la mía Con oro en mi mano Con oro en mi mano La afgana Vengo a un sitio más bajo que tú Ni puta te pongo a mis pies Esta es la afgana más dura Que en tu puta vida vas a ver Me quieren matarte y yo conmigo Me quieres joder no te dejo tranquilo Aquí es comer o ser comido Robo lo que tú has conseguido Marco mi terreno en tu sitio Abzara Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!